Estamos en zona sur, podemos pasar por Lanús, estuvo Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, allí hizo la inauguración de dos edificios escolares, fíjate. Hoy nos toca inaugurar dos jardines de 180 establecimientos educativos que vienen inaugurando la gestión de Axel en toda la provincia, un hito histórico. La inversión que está haciendo en salud y educación provincial contrasta con la inversión municipal, donde hay ausencia absoluta. 180 escuelas nuevas, los números son muy impresionantes, 6.100 obras terminadas en edificios escolares que había que hacerle mantenimiento, 870 aulas, eso permite aumentar la matrícula, 400 escuelas que estaban en muy malas condiciones, las tuvimos que cerrar, refaccionar y abrir de nuevo. Nuestro compromiso es con todo lo que falta, obviamente con la tranquilidad de ya haber hecho y haber cumplido con nuestras prioridades. Nadie está en contra de la libertad de mercado, la libertad de comprar y vender está buenísima, lo que pasa es que la gran mayoría no llega y no puede, así que es una libertad cercenada, es una libertad falsa. Bueno, muy bien, Kicillof allí en la zona de la nube.